Bueno, vamos. Bueno, y recibamos con un fuerte aplauso a Pipe Villabona, que con tantos 15 años es un rey infantil en Valle del Mar. Regáremosle un fuerte aplauso. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! 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 Bueno, y ahora vamos a recibir a Óscar Díaz, que es el nieto del maestro Leandro Díaz. Para él también recibámoslo con un caluroso aplauso. ¡Bien fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, con un brazo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!